Hola chicos, buenos días y bienvenidos. Bienvenidos a este vídeo sobre la pandilla de Jesús. Hoy vamos a conocer a los doce apóstoles, ¿sí? Como quien conoce a sus amigos. Eso es lo bueno de conocerlos. Y los vamos a conocer hoy aquí, en nuestra clase. Luego nos pasaremos a la otra. Que Kike y yo queríamos que vinierais a clase. Bueno, vamos con los doce apóstoles. Ya sabéis que los doce apóstoles son los amigos más cercanos de Jesús. Pero, ¿por qué doce? En la Biblia doce significa que eran todos. Es decir, que Jesús quería a los que eran más amigos suyos, las que no eran tanto. A los que eran de un origen, de una procedencia, que venían de lugares que nadie les quería. O de trabajos que nadie les quería. Y de trabajos que eran mejor vistos. Pues vamos con ellos. Los vamos a llamar por videollamada, efectivamente. Como estamos haciendo estos días. Vamos a empezar llamando a San Pedro. San Pedro lo hemos llamado. ¿Y qué nos ha contado? Nos ha contado que es pescador. Es decir, que tiene un oficio muy sencillo. Además, era un hombre muy impulsivo. Muy impulsivo significa que siempre tenía como muchas ganas de hacer las cosas. Era muy echado para adelante. Enseguida se ponía a hacer las cosas. Eso es una cosa muy buena. Pero tenía otra un poco mala. Porque las cualidades siempre tienen virtudes y defectos. Lo malo era que a veces se dejaba llevar por lo primero que le pasaba. Como le pasó aquella vez que tenía mucho miedo y le llevó a negar a Jesús. Menos mal que además de ser impulsivo, él era muy valiente. Y era capaz de reconocer sus propios errores. Y cuando se dio cuenta de que se había equivocado, agachó la cabeza y miró a Jesús. Tuvo la valentía de dejarse mirar por Jesús. Y entonces Jesús con su mirada le perdonó. Eso fue lo bueno de tener capacidad para reconocer los propios errores. Ya sabéis, rectificar es de sabios. Bueno, Jesús a Pedro, en realidad al principio se llamaba Simón. Pero un día Jesús le dijo En adelante serás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Y qué sucedió? Pues que le nombró jefe de toda la iglesia. Por eso, el símbolo que le representa son las llaves. Porque representa la llave que entra a la iglesia y entra al lugar donde Jesús está, al reino de Dios. Vamos con Andrés. Andrés es el hermano de Pedro. Y también uno de los primeros apóstoles que llamó Jesús. Su símbolo es una cruz en forma de X. Este es Santiago, Santiago el Mayor. Ya veréis que hay dos Santiago. Este también se le llama Jacobo, en España. Y es el hijo de Alfeo. Él era hermano de Juan, de Juan el Evangelista. También es otro de los preferidos de Jesús. Y de hecho, con él, un día fue a rezar a la montaña. Y luego, cuenta la tradición, no está comprobado, que Santiago llegó a España. Dicen que está enterrado en Santiago de Compostela. Su símbolo es el bastón, la calabaza y la concha. Porque son símbolos de un peregrino. El bastón para andar, la calabaza con lo que se come. Y la concha, porque es como la cuchara con la que se bebe, con la que se come. Este es San Juan. Dicen que es el discípulo amado. Y muchas veces por eso aparece con la copa. ¿Por qué? Porque en la última cena, él se apoyó sobre el hombro de Jesús mientras estaban cenando. Y por eso se dice que es el discípulo amado. Sabéis que San Juan es uno de los cuatro evangelistas. Cuentan que por él, cuentan no. Los evangelios nos dicen que por él somos reconocidos como hijos adoptivos de María. Ya que Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo a Juan. Juan, ahí tienes a tu madre. Y luego le dijo a María. Ahí tienes a tu hijo. Entonces eso significa que todos nosotros, como Juan, somos hijos de la Virgen María. Su símbolo es un águila. ¿Por qué? Porque es la manera que narra el inicio de su evangelio, lo simbolizan con un águila. Ahora vamos a pasar a Simón. Simón el Celote. Se le llama el Celote porque pertenecía al grupo de los Celotes. Es que era un grupo de judíos que tenían como mucha fuerza y eran un poco violentos. En realidad Simón antiguamente era pescadora antes de seguir a Jesús. Su símbolo es la sierra y un pez sobre la Biblia. Y especialmente la sierra porque es el instrumento con que lo mataron. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados, es decir, que murieron por defender el evangelio. Y normalmente, no siempre, sus símbolos hacen referencia al modo o el instrumento con el que lo mataron. Luego tenemos aquí a Judas Tadeo. A Judas Tadeo se le considera el patrono de las causas difíciles o de las cosas imposibles. Algunos dicen que era primo de Jesús y por eso su medalla, su símbolo es una medalla en el pecho con el rostro de Jesús. Porque dicen que se parecía a él. Es escritor de una de las cartas que están en el Nuevo Testamento después de los cuatro evangelios. La carta de San Judas. Ahora, chicos, vamos a cambiar de clase. Y vamos a llamar ahora a Bartolomé. San Bartolomé también se le llama en el evangelio Natanael. Y Natanael significa regalo de Dios. A Natanael, cuando Jesús se lo encuentra, una de las cosas que le dice es que antes de nacer, Dios le conocía. Él se quedó sorprendido porque sabía quién era y entonces Jesús le dijo eso. Que es que antes de nacer, Dios nos conoce y nos quiere ya desde antes. Es una lectura muy bonita. Os recomiendo que la leáis. Bueno, su símbolo es el cuchillo. Aquí tenemos a Santiago el Menor. Santiago el Menor, en los evangelios, se le llama el hermano del Señor. Y bueno, aunque ya sabéis que Jesús no tenía hermanos, en la Biblia y en el pueblo judío especialmente, a una persona que era cercana a la vida de otra persona o de la familia, pues se le llamaba también hermanos. Santiago fue el primer obispo de Jerusalén y fue muy valiente ya que él hablaba del evangelio tanto en su círculo de amigos como en las sinagogas. Su símbolo, lo que le simboliza es el garrote. Ahora vamos a llamar aquí a Felipe. Felipe es discípulo de Juan el Bautista. Y entonces la manera que tuvo de conocer a Jesús fue un día que estaba con Juan el Bautista y entonces Juan el Bautista cuando vio pasar a Jesús les dijo ahí está el verdadero cordero al que hay que seguir. Y en partir de entonces Felipe se fue detrás de Jesús y fue su seguidor. Se le simboliza con una cruz y una cesta con panes porque se dice que es uno de los apóstoles que ayudó a Jesús a repartir los panes y los peces en la multiplicación de los panes, en el relato del evangelio de la multiplicación de los panes. Y aquí tenemos a Mateo, San Mateo. San Mateo antes de seguir a Jesús era recaudador de impuestos y ya sabéis que recaudaba impuestos se lo concedía a los judíos y se lo daba a los romanos que eran los que ocupaban el territorio judío. Por lo tanto estaban bastante mal vistos por los judíos. No lo querían demasiado. Pero sin embargo Jesús lo acogió entre sus discípulos. Mateo también fue evangelista y en la Biblia también se le llama Leví. Su símbolo es un ángel y también hace referencia al modo en el que comienza a leer, a escribir su evangelio. Por último tenemos a Tomás que fue un apóstol que tenía dudas sobre Jesús. De hecho cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos Tomás no estaba y entonces él decía que no creía que Jesús hubiera vuelto resucitado y decía que hasta que no tocara las heridas de las manos de Jesús y hasta que no lo viera con sus propios ojos no lo vería, no lo creería. Y de ahí el refrán ver para creer. Porque Jesús luego cuando se le apareció dijo mira aquí me tienes, mira mis heridas, tócalas tú mismo y así me podrás creer aunque felices los que creen sin haber visto. Y su símbolo es una lanza y una escuadra, la escuadra especialmente como esta, como se era antiguamente porque se piensa que era arquitecto. Y como veis aquí en realidad solo hay once apóstoles, falta uno. ¿Quién es el que falta? ¿Lo sabéis? Sí, falta al que nadie queremos llamar. ¿Qué es? ¿Quién es? Judas, Judas Iscariote. Judas Iscariote es el que traicionó a Jesús. Se le representa con estas monedas porque dicen que, bueno dicen no, el evangelio cuenta que por 30 monedas vendió a Jesús y lo traicionó. Como veis no tiene laurea de santidad porque no se le considera santo en la iglesia por esta traición que cometió y porque luego sobre todo no fue capaz de arrepentirse. En los hechos de los apóstoles cuentan que luego lo reemplazaron por Matías. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Ya sabéis que volveremos en otros vídeos y esperamos que os haya gustado. Mucho ánimo con estos días y que no decaiga la motivación. A por ello chicos. Adiós, hasta la próxima.